Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días Cada día de la semana es un momento para comenzar algo nuevo Amigas, amigos, nunca dejen de brillar Pues el mundo, el mundo necesita de la luz de todos ustedes En esta vida, en este mundo, ¿qué sería, qué sería de la vida Si todos y cada uno de nosotros, si todos y cada uno de los que habitamos este planeta No le aportásemos algo, aunque sea pequeñito, a la vida del planeta Por ello, amigas, amigos, nunca dejen de brillar Y siempre, en todo caso, hay que aportar cosas positivas Cosas que redunden en beneficio de las demás Al hacerlo así, ese beneficio se aplicará también a nosotros Amigas, amigos, nunca dejen de brillar